Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saluda Luis Gómez desde Perú, un poquito para hablarles sobre lo que va a ser el partido entre Espor Huancayo y el Corintián de Brasil, ¿no? En la actualidad Espor Huancayo en la temporada veinte veintiuno, lleva jugado seis partidos, de los cuales lleva marcado nueve goles, de los nueve goles, un gol fue de penal, tiene recibido tres goles, eh, su máximo goleador es Giulia, ¿no? El jugador con más minutos es Valoyes, el con más partidos es Giancarlos Carmona y el que tiene más, eh, tarjetas es Alfredo Conan Rojas, volante de recuperación del cuadro huancayino. Espor Huancayo tiene que levantar cabeza ya, ya que en sus dos partidos por Copa Sudamericana los perdió, el primer partido ante Peñarol fue una goleada por cinco a uno, donde jugaron en el estadio, el centenario, ¿no? El equipo dirigido por Wilmar Valencia sabía que tenía un equipo consistente con el que podía sacar, eh, su, adelante el juego, ¿no? Porque en un momento el partido se puso uno a uno y Espor Huancayo empezó a soñar, pero rápidamente el cuadro uruguayo marcó el dos uno y se puso cinco uno. Después el cuadro peruano del Espor Huancayo se enfrentó ante el River Play de Asunción, el River Play de Paraguay, donde el cuadro huancayino perdió por dos a uno de local. Eh, este, tras perder Huancayo complica muy, muy profundo sus, sus aspiraciones para poder seguir a la, a la siguiente ronda de, de la Copa Sudamericana, ya que recordemos que solamente un equipo es quien clasifica la siguiente ronda. Eh, el rojo matador querrá sacudirse de los malos resultados obtenidos hasta el momento, en sus dos primeros partidos, ¿no? Pero el rival que le toca, el rival de turno es el Corinthians Brasileiro, ¿no? Igual, juega de local, pero es un partido muy difícil, ¿no? Pero bueno, Espor Huancayo llega golpeado en la parte anímica, como ya lo dije, por los malos resultados de la Copa Sudamericana, pero Wilmar Valencia no, no alista muchos cambios, eh, para lo que va a ser el partido del día jueves. Espor Huancayo está con cero puntos en la tabla de posiciones, Peñarol con seis, River Plate con cuatro, Corinthians con uno, y Espor Huancayo con cero. Corinthians obviamente tiene que ganar. Eh, Liliu, eh, es el goleador del Espor Huancayo con cuatro goles, eh, su verdadero nombre es Egyinton Antonio Costas Moraes, es jugador brasileño, jugador de treinta y un años, más conocido como Liliu, llegó, eh, esta temporada al Espor Huancayo, dice mucho admirar a Ronaldo, ¿no? Eh, bueno, esto fue todo lo, toda la información que se le puede brindar para el Espor Huancayo, el rojo matador para el partido ante el Corinthians el día jueves. Un abrazo, cuídense desde Perú, los saludó su compañero Luis Gómez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!